Este video va a ser guardados y enseñados a la gente que se merece nada más. Cuidado públicas y haces negocio. Bueno, no sé si crea acto ahora, no sé, pero bueno. Bueno, vamos a hacer pausa y vamos a pegar este video con el otro. Gracias por ver el video. Gracias.